Música Hola que tal amigos de Gómez Farías Tenemos una noticia de nuestros amigos de la localidad de San Nicolás El día de hoy se aprobó ya en Cabildo la perforación del Pozo Profundo Que están al helado para la localidad Y que pues como ya saben se busca tener agua de calidad muy pronto Y pues prácticamente estamos a horas de iniciar la perforación de este Pozo Profundo Y además la noticia para los amigos de la calle Obregón en San Andrés Se autorizó también ya la sustitución del drenaje Y en las próximas horas también ya estaremos dando inicio a esta obra Agradeciendo siempre el apoyo de los compañeros regidores Y estamos listos para iniciar Saludos ¡Gracias!